La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, planteó lo siguiente, que la suposición, planteada en su homilía, no nos enseguece respecto a las coincidencias que tenemos. Esto hablando, evidentemente, de todos los temas que abordó usted en medio de su homilía en el Tedeum. ¿Cómo está hoy en día la relación de la Iglesia con el gobierno? Bueno, las relaciones son de personas civilizadas, es decir, cada uno hace su trabajo. En Chile existe libertad religiosa, eso lo vamos a cuidar celosamente. Hay conversaciones con el Ministerio de Educación respecto de las clases de religión. Yo creo que está más que claro que la religión es una contribución al país, porque el hecho de que estemos en un Estado laico, se dice mucho, existe separación de Iglesia-Estado, etc. Pero otra cosa es ser antirreligioso, y un país laico no es antirreligioso. Además, cualquier persona, creyente o no creyente, o creyente de cualquier religión, se da cuenta del aporte inmenso que hacemos nosotros, pero también todas las iglesias, respecto de los más pobres. Es cosa de ir a la cárcel, es cosa de ver en nuestros comedores, para qué decir, tantas obras reconocidas internacionalmente como obras de caridad muy seria y muy responsable, y por lo tanto nosotros vamos a seguir en eso. Yo creo que sería muy terrible que se empezara a generar una distancia, por así decirlo, o generar conflictos artificiales. La Ministra Vallejo, en mi opinión, hizo un comentario muy sensato. El hecho de que no estemos de acuerdo en algunas cosas, no significa no reconocer lo bueno que se hace. Y creo que lo que yo intenté fue sobre todo decir que Chile nos está cayendo a pedazos, que hay esperanza, que hay un etos, que nos pertenece a todos, que nos va a ayudar a salir de un momento bien complejo como el que estamos viviendo.